Y ahí viene un ser que te pide la gloria, gloria Y ahí viene un ser que te pide la luz, la luz Saludos mis amores, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy? Aquí ya preparándonos para otra hora más de conexión espiritual ¿Cómo se encuentran todos mis amigos en la noche de hoy? Bendiciones para todos, gracias a todos los que se conectan lunes tras lunes En nuestra hora de conexión espiritual Avísale a tu amiga, avísale a tu vecino, etiqueta a tu amigo, comparte Dale like y coméntame, que ya mismito empezamos nuestra hora de conexión espiritual Como siempre, todos los lunes, llevándole un poco de oraciones espirituales Y los consejos del tarot según tu signo zodiacal Avísale a tu amiga, avísale a tu vecino, etiqueta a tu amigo, comparte el video Para que estos consejos espirituales del tarot puedan llegar a todo aquel que necesite los mensajes en la noche de hoy ¿Cómo está mi gente linda en la noche de hoy? Bienvenidos sean todos Bienvenidos, muchas bendiciones para todos Gracias por su cariño Gracias por conectarse Gracias como siempre por acompañarme Todos los lunes en la hora de conexión espiritual Aquí estamos esperando que lleguen los amigos que siempre nos acompañan Lunes tras lunes en nuestra hora de conexión espiritual Pararé prontito Bendiciones para todos Buenas noches Bienvenidos sean todos Bienvenidos a otra hora de conexión espiritual Ya saben mis amores, oraciones espirituales y los consejos del tarot según tu signo zodiacal No hemos empezado oficialmente todavía Así que estás a tiempo Comparte el video Dale like Comenta Etiqueta a tu amigo Avísale a tu vecina Que ya prontito comenzamos nuestra hora de conexión espiritual Llegó la hora de la conexión espiritual y los consejos del tarot según tu signo zodiacal Quiero aprovechar un momentito en lo que van llegando los amigos Para nuevamente agradecerle a tanta gente linda y maravillosa Que me escriben Siempre me escriben con mucho amor y con mucho cariño Ahora sí mis amores Le decía que quiero agradecerle a tanta gente linda y maravillosa Que siempre me escribe semana tras semana A todos los que se conectan conmigo todos los lunes En esta hora de conexión espiritual A todos gracias Muchas bendiciones Gracias por acompañarme Gracias por su cariño Gracias por su amor Les comento a todos mis amores Que a nivel planetario A nivel del cosmos Están habiendo unos cambios grandísimos En la alineación de los planetas De las estrellas Del cosmos Y en fin Eso va a traer muchos cambios En nuestro planeta tierra Cambios que serán positivos para algunos Para algunos serán un poco Más fuertes o quizás negativos Y por eso Todos tenemos que prepararnos espiritualmente Para que estos cambios que están ocurriendo En la energía del cosmos Sean positivos para todos Y podamos sacar el mejor provecho De toda esta energía planetaria Aquí estamos mis amores Conversando un poquito Dando la introducción de la noche Antes de comenzar formalmente Los consejos del tarot Y nuestras oraciones espirituales para hoy Comenta Dale like Comparte el video Etiqueta a tu amigo Para que todo el mundo Pueda beneficiarse De estos consejos espirituales Que nos trae el tarot El mensaje divino de los astros En la noche de hoy Bendiciones para todos Gracias Por permitirme entrar En sus hogares Gracias por tanto amor Gracias por tanto cariño Y vamos ya mi gente A comenzar Formalmente Nuestro programa de conexión espiritual En la noche de hoy En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos siempre de todo mal Amén Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mis amores Dale like Comenta Comparte el video Avísale a tu amiga A tu vecina Etiqueta a tu amigo Para que comencemos ya Esta hora de conexión espiritual Y como siempre Hacemos nuestra oración Para pedir la paz A Dios Para pedir la paz A los seres de luz Que nos traigan paz A nuestro mundo A nuestro planeta A nuestro hogar Paz en nuestros corazones Paz en nuestras mentes Y paz con cada uno De nuestros familiares Acompáñenme A rezar esta oración Por la paz Que todos La sabemos Señor Soy uno de los mortales Que tal vez tenga Más imperfecciones Y esté más oscurecido Pero comprendiendo Que vos sois Tan misericordioso Y deseando Entrar en el buen camino Arrepintiéndome Por completo De mis malos pasos Dados Te pido Tengas piedad de mí Comprendo Señor Que de tu grandeza Todo se espera Que por más Imperfectos que seamos Aún no nos abandonas Y siempre nos tiendes Tu mano misericordiosa Por eso Señor Elevo a ti Mi pensamiento Para que me concedas Como pan de mi hogar La paz Como para los pobres De espíritu La paz Como para sumisión De los tiranos La paz Que en nuestro cerebro Brille la estrella De la paz Y que fortalecidos Todos por la suminidad De tu santo espíritu Bebamos en la misma fuente Para que arrepentidos De nuestros despíos Solo paz Tranquilidad Y armonía Podamos compartir En nuestro hogar Transportando al mundo De lo bello Nuestros humildes espíritus Oh paz sagrada Fortalece nuestros corazones Con tus santos efluvios Y no nos abandones Fortalece este pido De tu magnificencia A todos los demás Miembros de mi familia Para que paz Y solo paz Reine en mi humilde hogar Oh Jesús sacramentado Tú que solo paz Nos enseñaste Y practicaste Durante tu peregrinación Por este mundo Conserva En la cadena armónica De mi familia Y dale paz Y tranquilidad Y atribulado espíritu Encarnado Para que esa misma paz Sea esparcida En el santuario De mi hogar Y en el hogar De todos ustedes Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la paz De Dios La paz del cosmos La paz De todos los seres de luz Sea con cada uno De ustedes Con sus hogares Con su familia Paz En sus corazones En su alma En sus mentes Y que siempre Reine la paz Entre todos Buenas noches Mis amores Oficialmente Estamos aquí En la hora De conexión espiritual Como todos los lunes Con los consejos Del tarot Según tu signo zodiacal Comparte el video Te pido de favor Comparte el video Regálame un pulgarcito Un corazoncito Comenta Hazme saber Que estás ahí Etiqueta a tu amiga Avísale a tu amiga Avísale a tu vecino Que ya estamos En la hora De conexión espiritual Y los consejos Del tarot Según tu signo zodiacal Vamos a llamar A todos los amigos De Aries Donde están los amigos De Aries Que vamos a comenzar Con el signo De Aries En la noche de hoy Vamos a ver Que nos trae el tarot Para Aries Aries Dice el tarot Que Pasan situaciones De guerra De conflicto A tu alrededor Aries Sin embargo Aries Eres tú Quien tienes que buscar La paz ¿Por qué Aries? Porque tú eres una persona De sabiduría De templanza De calma Y eres tú Aries Quien tienes que tratar Siempre De buscar La paz Poner La paz La tranquilidad En cada una de las situaciones Que puedan estar pasando A tu alrededor Aries Hablo contigo Aries Tienes Que aprovechar Aries La energía del sol Que en este momento Aries Va a estar brillando Como nunca Estos cambios De los planetas Del cosmos Va a hacer Que ese sol Aries Brille sobre ti Sobre tu corona Sobre tu casa Como nunca antes Aries Entonces Es momento De empezar de nuevo Aries Es momento De nuevos rumbos Nuevas metas Aries Nuevos proyectos Nuevas cosas Que vayan a traer Un fruto positivo Aries Para ti Pero mira Aries Tienes que Tratar De controlar Un poco Tu energía Tu carácter Aries El medir Tus palabras Lo que vas a decir Lo que vas a comunicar No puedes desesperarte Aries A veces te desesperas Y no puedes desesperarte Aries Entonces Tienes que tratar Aries De descansar Un poco La mente ¿Ves? Porque a veces Estás pensando 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 Demasiado Aries Y tu mente Se agota Entonces Aries El tarot te dice Vamos a descansar Un poco La mente Para que podamos Analizar Y profundizar Bien Cada uno De los pasos Y las fichas Que quieres mover A tu sabor Mira Aries Ya tú has pasado Demasiadas cosas En el pasado Y eso yo no tengo Que decírtelo Tú lo sabes Entonces No confíes En nadie Aries Es un momento Donde tienes que estar Observando Todo a tu alrededor Aries Pero ya no vamos a confiar En nadie Aries Es importante Que sepas Aries Que viene Una nueva luz Un nuevo brillo Una nueva esperanza Y un nuevo comienzo Para ti Aries A partir De esta noche Se abren puertas Para ti Aries Aries El salmo De la Biblia Para ti Para tu espiritualidad Para vencer guerras Para vencer batallas El salmo Número 2 Para ti Aries Tu vela Para encender A tus seres de luz Una vela Color blanca Con esa luz blanca Con esa luz blanca La encendemos Y le pedimos A todos tus seres de luz Tu conexión espiritual Con tus seres de luz Tu número de la suerte Aries El 6 El 9 Y el 16 Eso es para ti Aries Bendiciones para ti Aries Y bendiciones Para todos Mis amores Dame like Comparte el video Para que estos consejos Puedan llegar A todos Nuestros amigos Gracias a todos Por estar ahí Gracias por acompañarme ¿Dónde están Mi gente linda Y maravillosa Del signo de Tauro? Vamos a ver ¿Qué nos tiene Tauro Para ustedes Los hijos de Tauro En la noche de hoy? Vamos a ver Dice el tarot Para ti Tauro Vamos a tratar Tauro De buscar Un poco más La unificación Familiar Tauro Hay de dos momentos En la vida Tauro Donde Hay ciertos familiares Que quizás Se alejan Quizás Están un poco Distantes Quizás hay alguno Que haya tenido ¿Verdad? Alguna espinita Algún rencor Alguna cosita Tauro Entonces Tú tienes Tauro Que con tus Sabiduría Buscar esa Unificación Familiar Que va a ser Para el bien De todos Tauro Mira Tauro Tienes que tratar De que tu ambiente Tu entorno Sea un ambiente Y un entorno Familiar Donde todos Se puedan Sentir a gusto Donde tú puedas Sentirte a gusto Con familiares Que mira Al final del camino Tauro Siempre La compañía familiar Hace falta Hace falta Tauro Entonces Es importante Tauro Buscar Esa unificación Con tu familia Con las personas Que tal vez Están un poco Distantes En este momento Tauro Mira Tauro Es momento De que ahorres Tu dinero Lo que no sea Necesario Comprar Tauro No lo compres No te vuelvas Un comprador Compulsivo Porque a veces Nos gusta Comprar Y comprar Aunque sean Cosas que no Vayamos a utilizar En el momento Tauro Entonces El tarot Te dice Tauro Calma Vamos a ahorrar Dinero Para los proyectos Y las cosas Que tienes Pendiente Tauro Porque Tienes muchos Proyectos Muchas ideas Muchas metas Tauro Que quieres realizar Y mira Hace falta El dinerito Tauro Entonces Vamos A guardar Y vamos a ahorrar Mira Tauro Tú eres una persona Muy segura De ti misma Siempre has sido Una persona Muy segura De ti misma Tauro Entonces Sigue con Esa misma Seguridad Y ese desarrollo Espiritual Es importante Tauro El desarrollo Espiritual En este momento De tu vida Más que nunca Desarrollar Esos seres de luz Ese cordón espiritual Que te acompaña Tauro Muy importante Para ti Importante Tauro Cuidar tu salud Mental No permitir Que nada Nada turbe Tu paz Tu mente Tu tranquilidad Fíjate Tauro Vienen para ti Muchos cambios Positivos Muchas cosas Lindas Pero no te puedes Dejar confundir El que piense Tauro Que tú no puedes No la escuches No te turbes Deja que piensen Que tú no puedes Pero Tauro Tú con hechos Le vas a demostrar Que sí puedes Tauro Tu salmo de la Biblia El salmo 29 Tu vela Para encenderle A tu cordón espiritual Para pedirle luz Y fuerza Una vela azul Y tus números De la suerte Tauro El 31 El 45 Y el 60 Son los números De la suerte Para ti Tauro Bendiciones para ti Tauro Y bendiciones para todos Mis amores Dale like Comenta Comparte Regálame un pulgarcito Un corazoncito Hazme saber que estás ahí Etiqueta a tu amiga Avísale a tu vecino Para que todos puedan beneficiarse De los consejos del tarot En la noche de hoy Vamos a llamar A nuestros amiguitos De Géminis Donde se encuentran La gente linda Y maravillosa Del signo de Géminis En la noche de hoy Vamos a ver Que nos tiene el tarot Para la gente linda De Géminis En la noche de hoy Géminis Tienes que tener mucho cuidado Géminis Con que vayas A perder el control Hay muchas personas Que están buscando La forma Y la manera Géminis De que Te salgas de control Que te alteres Que te repugnes Que el genio El mal humor Géminis Te domine Pero Géminis Tienes que en este momento De tu vida Más que nunca Géminis Tratar De centrarte En ti En tu calma En lo que quieres Géminis No puedes permitirte Caer en depresión Ni caer En estados de ánimo Géminis Que a veces caes Donde te pones A pensar A pensar A pensar A pensar En todas las experiencias Que has tenido en tu vida Aquellas que te han dolido Aquellas que Que marcan Tu corazón Grandemente Entonces Géminis Es momento Mira Vamos a hacer una pausa Y vamos A soltar Todas esas cargas Negativas Que llevamos en la mente Que llevamos en el corazón Que hemos estado arrastrando Durante tanto tiempo Géminis Y es momento Mira Géminis De soltar Es momento Es momento Géminis De unirte Con tus seres de luz En oración espiritual Géminis Es muy importante Hacerle oraciones A tus espíritus de luz A tus guías espirituales Es muy importante Géminis Estar pendiente A tus sueños Porque tus espíritus Protectores Tus seres guías de luz Te van a dar mensajes Que vienen del infinito Espacio del universo Para ti Géminis Para guiarte Para que puedas Desenvolverte En la vida Géminis Mira Tú sabes Géminis Que tienes Muchos enemigos Pero hay muchos enemigos Ocultos Géminis Entonces mira Géminis Siempre tenemos que cuidarnos Espiritualmente Protegernos Fortalecernos Para que la mala energía La mala vibra De los enemigos Ocultos Géminis Porque hay quien te abraza Hay quien te dice Te quiero Quien se sonríe contigo Pero mira Géminis Es mentira Son enemigos ocultos Disfrazados Como antifaz De amistad Es momento De hacer una limpieza En tu vida Géminis Hay muchas personas Muchos Supuestos amigos Géminis Que van a salir De tu vida Mucha gente Va a salir de tu vida Porque es necesario Hacer una limpieza De todo tu entorno De todo tu ambiente De todo tu alrededor Y sobre todo Géminis De tu corazón Eso que tanto esperas Géminis Llega No te desesperes Géminis Que está a la vuelta De la esquina Eso que tanto esperas Y eso que tanto quieres Para la felicidad De tu alma De tu corazón No olvides Complementar Géminis Con las cosas Que tienes pendientes De complementar Géminis Tu salmo de la Biblia El 117 Un salmo para ti Géminis Para tu espiritualidad Y tu fuerza espiritual Una vela Para que enciendas A tus seres de luz Una vela amarilla Géminis Y tus números De la suerte Géminis El 15 El 19 Y el 23 Bendiciones para ti Géminis Y bendiciones Para todos Aquí estamos mis amores Como todos los lunes En nuestra hora De conexión espiritual Con nuestras oraciones espirituales Y los consejos Del tarot Segundo signo zodiacal Así es que ya lo sabes Regálame un pulgarcito Un corazoncito Coméntame Comparte Esta directa Comparte Para que pueda llegar El mensaje del tarot A muchos amigos Que necesitan Una palabra Un mensaje Del infinito espacio Del universo En la noche de hoy Nos vamos rápidamente Con el signo de cáncer ¿Dónde está mi gente De cáncer Que están ahí conectados En la noche de hoy ¿Dónde están los cáncer? Un pulgarcito Un corazoncito Mi gente de cáncer En la noche de hoy Mira cáncer Hay algo que tienes Que tener bien claro En tu mente Y es que no puedes Pretender cáncer De que todo el mundo Te quiera El que te quiera cáncer Mira Amén Lo abrazamos Fuertemente Pero a quien no te quiera cáncer Mira Deseale suerte Y que siga su camino En el nombre de Dios Cáncer Porque Hay veces cáncer Que Nos enfocamos Mira que cosa En quien no nos quiere En quien no nos busca En quien no nos llama Y no Hay que soltar eso cáncer Y enfocarnos Y disfrutar De la compañía Del amor El cariño Cáncer De tanta gente linda Y maravillosa Que nos quiere Cáncer Hay personas Hay personas Que te quieren cáncer Pero que a veces Tú eres difícil Tú quieres cáncer Que te quieran A tu forma Y cada quien cáncer Tiene su forma De amar De querer De demostrar Los sentimientos Mira cáncer No te aferres Más A lo que tú sabes Que no va Para ningún lado Tú eres sabio Eres espiritual Eres inteligente Tienes una luz Un H Una gracia Que está contigo Y que te dicta Espiritualmente Las cosas Cáncer Entonces cáncer No vamos a aferrarnos Más a imposibles Ni a cosas Que sabemos Que no nos van a dar Un futuro Ni un fruto Cáncer No puedes Tener miedo Cáncer Han pasado situaciones Fuertes Y negativas En tu vida Cáncer Y has sufrido Y has llorado Y has tenido traición Y te has visto Al borde de la locura Cáncer Pero mira Ahí estás De frente De frente Como siempre En la batalla Porque tú nunca Abandonas la batalla Te sacudirán Te habrán tumbado Pero mira cáncer Siempre te levantas Con más fuerza Entonces cáncer Vamos a buscar Un nuevo rumbo Una nueva forma Una nueva estrategia De hacer las cosas Para lograrlas Pero mira todo En silencio Cáncer Porque sabes Que hay gente Que están Mira con aquellos ojos Pendiente Pendiente Cáncer A ver donde te metes Y a ver lo que haces Cáncer Vamos a tener mucho cuidado Con lo que pensamos Porque a veces Cáncer Con la mente Podemos atraer Energías negativas Que no son convenientes Si vamos a pensar Algo cáncer Que sea En todas las cosas Positivas Que quieres Para que Dios Y los seres de luz Y los seres de luz Del infinito espacio Del universo Atraigan Esas cosas Lindas Y maravillosas Que quieres Que tanto estás pidiendo Mira cáncer Hay momentos Que mágicamente cáncer Se resuelven a tu favor En el nombre de Dios Y en el nombre de todos los seres de luz Cáncer Cáncer Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 93 Este es tu salmo cáncer Para tu espiritualidad Tu vela Para encenderle A tus seres de luz A tu cordón espiritual Cáncer Una vela Color marrón A tus seres de luz A tu comisión espiritual Que te acompaña Cáncer Y tus números De la suerte Cáncer En la noche de hoy El número 1 El 9 Y el 13 Son tus números De la suerte Para ti cáncer Bendiciones para ti cáncer Y bendiciones para todos Aquí estamos mis amores Como todos los lunes En la hora de conexión espiritual A las 9 de la noche Agradeciéndole a todos Su cariño Su amor Su compañía El permitirme entrar En cada uno de sus hogares Les pido please Un pulgarcito Un corazoncito Comparte el video Etiqueta a tu amigo Avísale a tu vecino Que aquí estamos Y seguimos ahora Con el signo del Leo ¿Dónde están Los leones del zodiaco? Vamos a ver El tarot te dice Leo En la noche de hoy No te dejes manipular Leo Hay personas Que le gusta Mira con su changuería Y su chantaje barato Como decimos Leo Tratar De manipularte Leo A su forma A su manera Jugar con tu mente Leo Pero el tarot te dice Tú eres una persona fuerte No puedes permitir Leo Que cualquiera venga A manipularte Como si fueras Una marioneta Como si fueras Un muñeco Leo No No le puedes dar El gusto A las personas Que traten De manejar tu vida No Ya es momento Leo De que tomes Las riendas De tu vida De que tomes El timón Del barco De tu vida Y que tú Navegues Hacia donde tú Quieres navegar Leo No permitas Que nadie Te haga juegos Mentales Leo Tú sabes Que tú no tienes La culpa De nada ¿Verdad Leo? Tú sabes Bien Que tú no tuviste La culpa Entonces Leo No permitas Que nadie Te ponga en duda Y en juegos mentales Y te haga sentirte Culpable Leo De lo que no tienes La culpa Mira Leo En este momento De tu vida Leo Tienes que Escuchar Observar Todos Pero mira usted Silencio Leo Usted Deje que todo el mundo Hable Que todo el mundo Haga un juicio Y que todo el mundo Diga Leo Todo lo que quieran Decir Comentar Argumentar Pero mira usted Leo Observe Escuche todo Pero calla Este momento Leo Es momento De callar De observar Vamos a ver Que es lo que los enemigos Y los chismosos Tienen que decir Y yo me quedo De orilla De esquina Escuchando Observando Pero guardando silencio En este momento De tu vida Leo La energía del sol Va a ser conveniente Para ti Entonces vamos a trabajar Con la energía del sol Vamos a darnos Baños espirituales De limpieza Que los pongamos Verdad A la luz del sol Para que esa energía Del sol Caliente tu corazón A veces tu corazón Está un poco frío Por tantas cosas Que has pasado Leo Vamos A que ese sol Ilumine Con los rayos Tu corazón Tu alma Y puedas volver A sentirte feliz Leo Mira Leo Tienes que tener cuidado Porque tú sabes Que te están mira Espiando Leo Están mira ahí Con el ojo puesto Arriba de ti A ver Lo que estás haciendo A ver Cuál es tu próxima movida Y ver Quién está a tu alrededor A tu lado Leo Entonces mira Leo Ojo tú también Están espiándote Y tú lo sabes Tú sabes Que te están mira Siguiendo Todos los pasos Es como que en este momento Leo Estás en boca de todo el mundo Unos para bien Otros para mal Leo Pero estás en boca de todos Eres el ojo público Límpiate Leo Espiritualmente Baños espirituales Con energía del sol Muy importante para ti Leo Muy importante Que busques Cuál es Leo Tu mejor cualidad Tú eres un ser humano Leo Leo que tienes Muchas cualidades lindas Entonces Leo Vamos a sacar Esas cualidades lindas Y maravillosas Que tiene Leo Y no permitas Que el mundo Con su manipulación Te hagan sacar Ese ser oscuro Que vive dentro de ti No Leo No le des el gusto De que te vean Como el malo Leo Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 139 Tu vela para encender En tu altar Es una vela color rosada Importante Para la energía De armonizar todo en amor Tu número de la suerte Leo en la noche de hoy El 21 El 30 Y el 42 Bendiciones para ti Leo Y bendiciones para todos Mis amores Seguimos aquí Con los consejos del tarot En nuestra noche De conexión espiritual Comparte el video Dale like Comenta Etiqueta a tu amiga Avísale a tu vecina Cuéntale a todos Que ya estamos En los consejos del tarot En nuestra hora De conexión espiritual Nos vamos Con el signo de Virgo ¿Dónde están Mi gente de Virgo? Esta semana Me han escrito Mucha gente Del signo de Virgo De Específicamente De Venezuela Espero que estés ahí Tú que me escribiste Me voy a decir tu nombre Por privacidad Pero bueno Nos vamos con el signo De Virgo Mi gente de Virgo Dice el tarot Relájate Fluye Hay momentos Virgo Donde tienes que olvidar Lo que pasó Virgo Pasó Y ya pasó Como dice la canción Lo importante Virgo Es que estás aquí Que quisieron destruirte Que quisieron tumbarte Que quisieron acabar contigo Que te han calumniado Que te han hecho Mil cosas Virgo Pero tú estás Aquí todavía Virgo Y seguirás aquí Por mandato de Dios Y de los seres de luz Que te acompañan Mira Virgo Es momento De que elimines La gente tóxica De tu vida Porque mira Tienes una suerte Virgo Para que se te apeguen Gente tóxica Todo el mundo A contarte problemas A contarte situaciones Gente que Que no tienen Nada positivo Que aportar a tu vida Los vamos A eliminar De nuestra vida Virgo Tú sabes por qué Todo lo que tú tienes Te ha costado Lágrimas Sudor Sacrificio Entonces Virgo Vamos a darnos Valor Vamos a eliminar Toda esta negatividad Virgo De nuestra vida Gente mala Gente tóxica Gente Que no produce Nada Ni aporta Nada De nuestra vida Virgo Vamos a sacarlos Para afuera Para que así Puedan llegar Las energías Positivas Virgo A nuestra vida Es momento Virgo De que organizes Todos tus proyectos Que tienes pendientes Vamos a sentarnos En el día Porque en este momento Virgo El sol Te está favoreciendo Entonces todos los planes Virgo Que quieras lograr En tu vida En estos días De esta alineación De planetas Y demás Vamos a hacer Los planes De día Vamos a sentarnos A hacer planes De día Vamos a sentarnos A hacer nuestras oraciones Espirituales Durante el día Para que la energía Del sol Ilumine Todos esos planes Lindos y maravillosos Que tienes Virgo Mira Virgo Es momento De que hay que perdonar Pero perdonar De corazón No importa Virgo Lo que me hicieron Lo que pasó Yo voy a perdonar Porque yo quiero Virgo Limpiar mi alma Limpiar mi corazón Allá cada quien Que cargue Esos paquetes feos De rencores Y de malos sentimientos Virgo Pero tú Vas a perdonar Para que limpies Tu alma Y limpies Tu corazón Mira Virgo San Miguel Arcángel El príncipe Y jefe De la milicia celestial Están en este momento De tu lado Está de frente a ti Virgo Te está defendiendo Virgo Entonces Una oración A San Miguel Arcángel A Believer Khan Para que te acompañe En esa batalla De la vida Que tienes Mira No hace falta Virgo Maldecir a nadie La gente Se condena Se condena Solos Tú pidele A San Miguel Arcángel Que haga justicia Virgo Contra todos los enemigos Y contra toda la maldad Busca siempre De pelear De pelear De discutir Virgo 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 Tu salmo De la Biblia Para tu energía espiritual El salmo 24 Importante Ese salmo Para ti Virgo Para tu energía espiritual Tu vela Para encenderle En tu altar Una vela color naranja Anaranjada A tus espíritus De luz Virgo Tus números De la suerte En la noche De hoy El 16 El 30 Y el 45 Son tus números De la suerte Para ti Virgo Bendiciones Para ti Virgo Y bendiciones Para todos Gracias mis amores Por estar ahí Acompañándome Como todos los lunes En nuestra hora De conexión espiritual Gracias a todos Por su cariño Gracias por acompañarme Gracias por permitirme Entrar un ratito A cada uno De sus hogares Dame like Comenta Un pulgarcito Un corazoncito Hazme saber Que estás ahí Porque eso me da fuerza Me motiva Me da alegría Saber que Me acompaña Tanta gente linda Maravillosa Comparte el video Dale like Y avísale A todos Estos amigos Que seguimos Con los consejos Del tarot En nuestra hora De conexión espiritual Y nos vamos Rápidamente Con el signo De libra Donde está La gente linda Y maravillosa Del signo De libra Los libranos Vamos a ver Libra 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 Que dice Que dice el tarot Que vences Guerras Vences Batallas Libra Batallas espirituales Guerras Situaciones Que has tenido Libra Las vences En nombre de Dios En nombre de tus seres De luz En nombre de toda esa Ciencia divina Que te acompaña Libra Vas a vencerla Dice Libra El tarot Que empiezas A lograr tus metas Empiezas A lograr tus sueños Todo lo que estaba Revuelto Libra Empieza A ponerse En orden divino Y como debe ser Para ti Libra Ya era hora Ya era el momento Libra De que vencieras Tantas batallas Tantos obstáculos Tantas situaciones Que se han presentado Ultimadamente Libra Mira Libra Es importante Que sepas Que llegan Oportunidades De trabajo Llega el dinero Pero empieza a llegar A tu vida El dinero Vamos A colocar Una copa Con siete monedas Y agua En la puerta De tu hogar Para la prosperidad Por siete días Después vamos A regar esa agua En el frente De la puerta Y las monedas Las vamos a conservar En nuestra cartera Como amuleto De la suerte Libra Hablo contigo Libra Estoy contigo Libra Mira Libra Hay demasiadas personas Que han estado Pendientes A cada una De las cosas Y de los proyectos Que estás haciendo Entonces mira Libra Es importante Que te vistas bien Que salgas A la calle Como si fueras A una fiesta La mejor fiesta Libra Porque hay mucha gente Que ha especulado Que estás mal Que te quieren ver mal Entonces mira Libra No Usted Así te estés muriendo Libra Maquillate Peínate Perfúmate Tu mejor ropa Tu mejor gala Libra Pero que el mundo Nunca Te vea derrotado Libra Es importante Para ti Libra Si tienes la oportunidad De cambiarnos No sé El cabello Las formas de peinarnos El color del pelo La forma de vestir Hay que hacer un cambio Libra En ti Para que lleguen Cambios Positivos Libra Que estás esperando Entonces vamos a empezar Libra Por hacer ese cambio Vamos a hacer muchas oraciones A nuestro cordón espiritual A nuestros antepasados Difuntos Libra Importante Es muy importante Rezar la oración Libra para ti De San Judas Tadeo El abogado De los casos difíciles E imposibles Libra Hablo contigo Libra Libra No podemos luchar Con lo que no tienes remedio Podemos luchar Por nuestras metas Por nuestros sueños Pero hay cosas Libra Que tenemos que saber Que ya no tienen remedio Y simplemente Hay que cerrar El capítulo Libra Soltarlas Y seguir hacia adelante Mira Libra Tienes que Aprender a no cargar Tanto Con los problemas De los demás Cada quien Tiene que cargar Su propia cruz Y cada quien Tiene que hacerse Responsable Libra De sus propias Situaciones Una cosa es Libra Que puedas ayudar Que puedas dar la mano ¿Verdad Libra? Pero otra cosa es Que tú hagas Todos esos problemas tuyos Y los cargues Mira Libra Es importante Que sepas Que van a venir Oportunidades De viajes De traslados De cosas nuevas Cosas nuevas Van a venir Para tu vida Libra No te desesperes No te detengas Por el miedo Lo que pasó En el pasado Si fracasamos Libra No importa Lo importante Libra Que seguimos Aquí De frente De pie Y que vamos A seguir hacia adelante Siempre Libra Amate Quiérete Valórate Libra Que tú vales Como todo el oro Del mundo Hazle saber A quien vaya a estar En tu vida Libra Que tú eres una pieza única Y no cualquiera Te puede tener Libra Libra Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 109 Tu vela Para encender en tu altar A tus seres de luz Una vela color roja Y tus números de la suerte Libra El 10 El 12 Y el 19 Son tus números de la suerte Para ti Libra Bendiciones para ti Libra Y bendiciones para todos Seguimos mis amores Aquí en nuestra hora De conexión espiritual Como todos los lunes Con los consejos del tarot Nuestras oraciones espirituales Mis amores Comparte el video Por favor Please Compartan Para que este mensaje espiritual Llegue a la mayor cantidad De hermanos Que pueda llegar Para que cada uno Se beneficie Podamos tener un mensaje Del infinito espacio Del universo Que nos ayude Nos llene de fe De fuerza Para seguir hacia adelante Así es que comparte el video Dale like Comenta Etiqueta a tu amigo Y avísela a todos Que seguimos aquí En nuestra hora De conexión espiritual Y nos vamos Con el signo de Scorpio Mi gente linda Y maravillosa De Scorpio Vamos a ver Que tiene El divino tarot Para mi gente De Scorpio Scorpio Tienes que buscar Cuál es tu potencial Eres un ser divino Un ser Scorpio De mucha luz De una luz espiritual Muy linda De una fuerza espiritual Scorpio Muy linda Muy grande Entonces Vamos a sentarnos Scorpio Y vamos a buscar Cuál es ese talento Ese potencial Que tenemos Para mirar por ahí Scorpio Usted sigue Y se desarrolla Y crece Y logra todas las metas Los sueños Los propósitos Scorpio Que tiene Mira Scorpio Dice el tarot Que llegan Personas Claves A tu vida Que te van a ayudar Mucho Que te van a abrir Puertas Scorpio Que te van a dar Consejos Scorpio Para que puedas Seguir hacia adelante Y puedas tener Una mejor guía Y una manita Que te ayude Scorpio A lograr Todas esas cosas Que tú quieres Scorpio Mira Tú sabes Que no a todo el mundo Puedes considerar amigo ¿Verdad Scorpio? Entonces Scorpio Vamos a ser un poco Más selectivos A quien Vamos a llamar amigo No todo el mundo Scorpio Le podemos llamar amigo Hay vecinos Hay compañeros De trabajo Hay personas Que vemos En la calle Pero no todo el mundo Scorpio Podemos llamar amigo Amigo Scorpio Es una palabra Muy grande No le puedes contar Tus cosas A todo el mundo Mira Scorpio Hay momentos Hay momentos De la vida Donde Tienes que relajarte Un poco A veces eres demasiado Perfeccionista Lo que eres todo ahí Perfecto 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 Scorpio Permítete equivocarte Es de humanos Equivocarnos No te lamentes No Scorpio Hay veces Si una cosa Es que quieras Hacer las cosas bien Claro Pero no seas tan Perfeccionista Porque en pensar Tanto 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 En que todo Salga a la perfección A veces te turba Y te agobia mucho Tu mente Tu corazón Mira Scorpio Hay mucha brujería Mala Cosas malas Para ti Mucha mala vibra Que el mundo Te ha querido hacer Te ha querido manchar Te ha querido llenar De una energía negativa Como sale aquí en el tarot Pero tú vas a vencer En el nombre de Dios Tú vas En este momento Scorpio A rezarle especialmente A la comisión india Que te acompaña Todos esos caciques indios Toda esa tribu india Que te acompaña Scorpio Vamos a activar Todos esos Espíritus indios Que nos acompañan Vamos a tratar De cambiar algo Scorpio En nuestro hogar Algo de posición Aunque sea una tontería Que cambiemos De un hogar para otro Pero vamos Mira Scorpio En el nombre de Dios Y de los buenos espíritus A mover todas las energías Scorpio A tu favor Scorpio Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 43 Tu vela Para encender En tu altar Para tu espiritualidad Una vela Color azul Y Scorpio Tus números de la suerte El 19 El 24 Y el 31 Son tus números De la suerte Para ti Scorpio En la noche Le doy bendiciones Para ti Scorpio Y bendiciones Para todos Y para todos Mis amigos Seguimos aquí Mis amores Con nuestra hora De conexión espiritual Y estamos aquí En pleno Consejo del tarot Según tu signo zodiacal Conéctate Muchas bendiciones Para todos Vamos a ver Nos vamos Con la gente linda De Sagitario ¿Dónde está la gente De Sagitario? En la noche de hoy Dice el tarot Para ti Sagitario Que me estás viendo Que me estás escuchando Vamos a descansar La mente Hay momentos Sagitario Donde no descansas La mente Te acuestas En tu cama Te sientas En algún lugar Sagitario Pero tu mente Sigue trabajando 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 Pensando Incansablemente Sagitario Entonces después Te sientes agotado Te sientes cansado Sagitario Te sientes turbado Frustrado No miras Sagitario Hay momentos De la vida Sagitario Donde tenemos Que descansar Nuestra mente Para poner nuestra mente En esa Sintonía espiritual La mente El alma El cuerpo Todo en una sintonía Sagitario Donde puedas Tener un poco más De paz Sagitario Y de tranquilidad Eres una persona Sagitario De mucha luz Espiritual Tienes una luz Una estrella espiritual Muy grande Y por eso Sagitario Es que atraes tanta gente Todo el mundo quiere estar detrás de ti Todo el mundo quiere estar a tu lado Todo el mundo quiere contarte sus cosas Todo el mundo quiere que Sagitario Le den consejos Pero mira Sagitario No te pongas bravo Recuerda que eres un ser de luz El que está en tiniebla Nadie lo va a buscar Sagitario Pero tú eres un ser de luz Sagitario Y por eso Hay tantas personas Sagitario Que te buscan Que quieren estar a tu lado Porque eres una persona Llena de luz Sagitario Es importante Que sepas Sagitario Que tú eres rey Reina Cabeza Entonces Por esa razón Sagitario Mucha gente Te sigue Porque eres líder Porque tienes sabiduría Porque tienes inteligencia Y Sagitario Es momento De que empiezas A cosechar Todo lo que has sembrado Durante tanto tiempo Mira que tú has sembrado Sagitario Y tú dices Bueno ¿Cuándo voy a ver Los frutos De tanto que he luchado? Pero Sagitario Dice el tarot Que empiezas A cosechar Los frutos De las cosas Que tanto Has sembrado Y que has luchado Mira Sagitario Es importante Es importante para ti Vas a agarrar Un papel blanco Y vas a escribir Todos los planes Todos los planes Que tienes Todos tus proyectos Los vas a escribir En un papel blanco Sagitario Y vas a ponerle Una copa Con agua Encima A ese papel blanco Ofrecido A todos tus seres De luz A tu cordón espiritual Para que se aclaren Todas las situaciones Todos los caminos Sagitario Y todo eso Que tú escribas En ese papel blanco Sagitario Lo puedas lograr En el nombre de Dios Y en el nombre De los seres de luz Que te acompañan Es momento Sagitario De hacer obras espirituales Para traer el dinero Esa energía del dinero Mira No escuches chismes No escuches críticas Sagitario Siempre hay alguien Sagitario Que va a tener Algo que decir Sea positivo Sea negativo Sagitario Pero mire usted No digo nada Lo importante Es que tú sigues Hacia adelante Sagitario No te dejes Provocar No caigas en tentaciones Sagitario Sigue tu camino Tu norte Tu meta Tus sueños No le prestas atención A nada más Sagitario Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 11 Tu vela para encender En tu altar A tus seres espirituales Una vela color blanca Sagitario Y tus números de la suerte Sagitario En la noche de hoy El 19 El 27 Y el 39 Bendiciones para ti Sagitario Y bendiciones para todos Seguimos por aquí Mis amores Con los signos Del tarot Un momentito Salud para todos En el nombre de Anaísa Que está aquí conmigo Acompañándome La noche de hoy En el tarot Avístale a la gente De Capricornio Que nos vamos ahora Con el signo De Capricornio Donde está mi gente De Capricornio Que ya llegó el consejo Del tarot Para todos ustedes Mi gente linda De Capricornio Capricornio Dice el tarot Capricornio Para ti Vamos a evitar Disgustos Vamos a evitar Confrontamientos Capricornio Vamos a evitar Peleas Vamos a evitar Capricornio Crear ambientes De negatividad Capricornio No pelees Capricornio Es momento De paz De tranquilidad Capricornio De paciencia De templanza No de peleas No de crear Un ambiente Negativo Capricornio De conflicto Es momento Capricornio De buscar paz Armonía Y tranquilidad A veces Capricornio Hay que saber Y aprender Lo que vamos a hablar Recuerda Las palabras Capricornio No se las lleva el viento Las palabras Siempre llegan A un lugar Y sabes a donde llegan Capricornio A la mente Y al corazón De otro ser humano Recuerda siempre Capricornio Que una palabra Bonita Es capaz de construir Pero una palabra Fea Hiriente Capricornio Es capaz de destruir Una persona Y marcarla Para siempre Entonces Capricornio Vamos a aprovechar Ese don bonito De la palabra Que tienes Porque tú eres De palabra Entonces Capricornio Vamos a expresar Cosas bonitas Para que el universo Dios Los seres de luz Nos traigan cosas bonitas A nuestra vida Capricornio Mira Capricornio No temas Todo va a estar bien Van a venir Van a venir Cambios Astrales En el universo Pero estos cambios A ti Capricornio En específicamente A ti Capricornio Te van a favorecer Van a cambiar Todo A tu favor Y van a poner En orden divino Todas las cosas Pero mira Capricornio Lo que tengas Que dejar atrás Vamos a dejarlo atrás Vamos a cerrar Puertas Y capítulos Que sabemos ya Capricornio Que hay que terminar Y cerrar Para abrir Otras puertas Otros senderos Y empezar Nuevos rumbos Capricornio Capricornio Eres una persona Que has ayudado Y levantado A muchas personas Por eso ahora Dios El cosmos Los espíritus de luz Te recompensan Y ponen todo Abierto en tu camino Para que puedas Ser feliz Mira Capricornio Hay que ser responsables Con nosotros mismos Con nuestras cosas Nuestras tareas Capricornio Tenemos que siempre Ser responsables Lo demás Capricornio Mira suelta Fluye Libérate Perdona Y deja todo ir Para que puedas Estar en paz Contigo mismo Capricornio Y que todo a tu ambiente Sea de paz Y de tranquilidad Capricornio Vamos a controlar Un poco el ánimo El genio El mal humor Que no te domine Capricornio Capricornio Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 23 Tu vela para encender En tu altar A tus seres de luz Una vela color verde Capricornio Y tu número de la suerte Capricornio El número 3 El 17 Y el 25 Bendiciones para ti Capricornio Y bendiciones para todos Mi gente Aquí estamos Seguimos En nuestra Hora de conexión espiritual Como todos los lunes Llevándole Un poco de oraciones espirituales Mensajes de fe De esperanza Y los consejos del tarot Según tus signos Suriacal Y bueno mis amores Ya estamos casi terminando Nos falta acuario Pisces Y cerramos Los consejos del tarot Por la noche Del lunes de hoy Vamos con mi gente De acuario Mis amores Dale like Comenta Etiqueta a tu amigo Comparte este video Avísale a todos tus amigos Que estamos todos los lunes En nuestra hora De conexión espiritual Por aquí A las 9 de la noche Vamos a ver Que nos dice Para la gente De acuario Acuario No todo lo que pasa En tu vida Acuario Ni todo lo que pasa A tu alrededor Te lo puedes llevar A tu corazón Acuario Hay situaciones Acuario Que a veces Calan Muy dentro Muy adentro De tu corazón Y a veces Tenemos que aprender Acuario A que no todos Nos los podemos llevar Al corazón Porque te vas a morir De enfermedad Se va a alterar Tu sistema Como a veces Acuario Te encuentras un poco Alterado de los nervios No puedes descansar O no puedes dormir Y es que tu mente Y tu sistema Acuario Está muy alterado Entonces mira Acuario Vamos a tratar De relajarnos un poco Y no llevarnos Todos al pecho Como decimos En mi tierra No, no, no Con calma Acuario Todo se logra Paso a paso Con calma Mira Acuario No pelees más No vamos a pelear más Por lo que sabemos Que por mandato de Dios Y los seres de luz Nos tocan Ni vamos a pelear Por defendernos Ni por decir verdades No Acuario Todas las verdades Y toda la justicia Acuario Vas a salir a la luz Sola Usted no va a tener Que mover un dedo Usted nada más Oraciones espirituales Acuario Limpiezas espirituales Acuario Y de esa manera Acuario Tu vas a vencer Todas las dificultades Todos los enemigos Toda la maldad Mira Acuario Tu has vencido Siempre Siempre Porque mira Que a ti siempre Acuario Te han puesto Una guerra Una batalla Una piedra De tropiezo Algo Acuario Sin embargo Acuario Tú sigues venciendo Siempre han vencido Y siempre vencerás Pero mira Acuario Tienes que abrirte Porque ahora vienen Unas nuevas oportunidades Para ti Acuario No le tengas miedo A los cambios A las cosas nuevas Dios Tus seres de luz Acuario Te presentan Nuevas oportunidades Cosas nuevas Que llegan A tu vida Acuario Es importante Acuario Que pongas flores En tu hogar Para el florecimiento ¿Verdad? De la espiritualidad Del amor De la prosperidad De todas las cosas buenas Acuario Importante Acuario Flores en tu hogar Mira Hay veces Acuario Donde no puedes Buscar Hacer salir A todo el mundo Porque no vas a quedar bien Acuario Siempre quieres tratar De ser amable De complacer a todo el mundo Que todo el mundo Se sienta bien Que todo el mundo Se sienta feliz Acuario Pero ¿Quién se preocupa Por ti Acuario? Entonces Acuario Vamos a ocuparnos De nosotros mismos De nuestra propia felicidad Hay veces Acuario Que hasta la familia Nos carga demasiado Acuario Con tantas situaciones Con tantos problemas Con tantas cosas Acuario Mira Hay que soltar un poco Acuario Como te dije al principio No todo Te lo puede llevar al corazón Acuario Mira Es momento Acuario De que hagas una limpieza De tu mente Totalmente Hay muchas cosas Acuario Que están en tu mente Muchos recuerdos Muchas situaciones Que a veces Te atormentan Y perturban tu mente Acuario Es momento De que vamos a limpiarnos De todos esos malos recuerdos Acuario Acuario Tu salmo de la Biblia Para tu espiritualidad El 193 Tu vela Para tu altar Para encender a tus seres de luz Una vela amarilla Acuario Acuario Y tus números de la suerte El 21 El 31 Y el 47 Bendiciones para ti Acuario Y bendiciones para todos Gracias mis amores Que lindo Estar aquí en compañía De tanta gente maravillosa Estamos aquí como siempre En nuestra hora de conexión espiritual Ya nos vamos con el último signo Que es el signo de Pisces Donde están Mis amigos de Pisces En la noche de hoy Que han estado aquí Acompañándome Y esperando que llegue El turno de su consejo En el tarot Vamos a ver Mi gente de Pisces En la noche de hoy Mira Pisces No puedes permitir Que nada Que nada Pisces Óyeme bien Que nada te lastime Que nada te turbe Que nada te nuble Por sabes que Pisces Este Dice el tarot Que es tu momento Es tu momento de brillar Es tu momento De ser tú Es momento de lograr tus metas Tus sueños De brillar De que el mundo te conozca Pisces Es momento Pisces De organizar Todas las ideas Que tienes Todos esos planes Que a veces Pisces Haces en tu mentecita Me gustaría hacer esto Me gustaría hacer aquello Me gustaría lo otro Pues mira Pisces Es momento De organizar Todas esas ideas Y llevarlas a cabo Empezar a hacer un plan Y empezar Pisces A conversar Con nuestro cordón espiritual De esos planes Que tenemos Pisces Para que podamos siempre Seguir hacia adelante Con todos esos Con todos esos metas Nuestro sueño Mira Pisces Es importante Que el mal genio No te domine Pisces Tú sabes que Eres un ser de paz De tranquilidad Pisces Pero a veces mira Te dan tus cinco minutos De locura Eso Pisces Hay que controlarlo En este momento Más que nunca Mira Pisces Si la salud De alguna manera Ha estado un poco Tambaleando Dice el tarot Pisces Que es momento Donde la salud Mejora Y empiezas A sentirte Más fuerte Pisces Empiezas A sentirte Con más fuerza Con más energía Con más ganas De luchar Y ganas De salir hacia adelante Y demostrarle al mundo Que pudiste Que todo aquel Que decía Que no podías Y todo aquel Que pensó Que te iba a destruir No Pisces Fuera En el nombre de Dios Pudiste Venciste Podrás Y seguirás Pudiendo Pisces Mira Pisces No le hagas Caso A las críticas Para nada No le hagas Caso A comentarios Negativos Ni a provocaciones Pisces Ni a nada Que quiera aturbar El rumbo Que ya tú tienes trazado Y que tus espíritus De luz Tienen trazado Para ti No caigas en eso Mira Es momento Pisces De que quien Tenga que salir De tu vida Que salga ya De una buena vez Pisces Pero no podemos Estar en esa ambivalencia Si no Si no Hoy si mañana Pasado tal vez No Pisces Es momento De decisiones Aunque no Vuelan Pisces Pero momento De tomar decisiones Que sean Determinantes Para tu vida Pisces Pisces Tu salmo De la Biblia Para tu espiritualidad El salmo 139 Importante Para ti Recuerda Ese salmo Pisces Résalo Antes de dormir En tu habitación En tu cama Y verás La espiritualidad Y la paz Y la paz Que te va a traer Pisces Tu vela Para encender En tu altar Pisces A tus seres de luz Una vela Color lila Una vela Color morada Para que la energía De esta luz Violeta Siempre Te ilumine Tu camino Espiritual Pisces Tus números De la suerte Pisces Para ti En la noche De hoy El 3 El 6 Y el 9 Son tus números De la suerte Para ti Pisces Bendiciones Para ti Pisces Y bendiciones Para todos Mis amores Ya cumplimos Con la labor De los consejos Del tarot Según tu signo Zodiacal Quiero nuevamente Recordarle a todos Que hay un cambio En el cosmos En los planetas En las energías Que va a traer Choques fuertes Para nosotros Los seres humanos En la tierra Y por tal Ahora más que nunca Necesitamos Agarrarnos Del campo espiritual De nuestros seres de luz Para que nos den Paciencia Tranquilidad Luz espiritual Guía Y dirección Mis amores Se están moviendo Cosas fuertes En el cielo Y lo que se mueve En el cielo Repercute Aquí en la tierra Los invito A la calma A la paz La tranquilidad Y el amor Igualmente Como he dicho En otras transmisiones En vivo Es momento De unificarnos Todos Como hermanos De una misma Fera religiosa Olvidarnos De egos Olvidarnos De competencias Olvidarnos De todo Lo que nos resta Viva Tranquilidad Salud Salud Es momento De unión espiritual Entre todos Elevable En oración A Dios Y a los espíritus De luz Del infinito Espacio Del universo Que nos traigan Paz Luz Armonía Pensamiento Nos vemos Nos vemos El próximo Lunes De unión espiritual De unión espiritual